Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, Historia, Reflexión y Ejemplo de Cada Santo Con el Fray Juan Duque Hoy es 21 de Mayo y recordamos en la Iglesia a Santa Gisela Significado del nombre de origen germánico Gisil Ar Gisela Aquella que es una flecha poderosa También conocida en toda Europa como Isberga Nació en Aire, cerca del Canal de la Mancha Era hija de Pepino el Breve y hermana de Carlo Magno Confió en el monje Benán, ermitaño, como guía espiritual y confesor Formuló voto de castidad, rechazando al emperador de Oriente, Constantino Coprolmo Dedicó su vida a fundar el monasterio benedictino Donde vivió hasta su muerte en el año 806 Hoy también podemos recordar en la Iglesia a la mística Santa María Magdalena de Pásit Que Santa Gisela y Santa María Magdalena de Pásit Oren ante el Señor Por nuestras necesidades ���derá Donde vivió Amén.